Gusanos, tabaco o bebidas exóticas son algunos de los productos que se pueden encontrar en el exótico mercado de Belén, en plena Amazonía peruana. Situada en Iquitos, la ciudad más grande de la selva a la que sólo se puede llegar en avión o en barco, es un espectáculo único en el que se encuentra gran variedad de pescados, frutas y todo tipo de plantas medicinales y licores afrodisíacos. En este mercado los puestos más populares son los que venden la hoja de Bijao, con la que se envuelve el plato más tradicional del lugar, el juane, un manjar elaborado a base de arroz, carne de gallina, aceituna y huevo cocido. Escondido en este mercado en una pequeña calle se encuentra el pasaje Paquito de Leni Cruz, donde se pueden conseguir todo tipo de plantas medicinales y amuletos. Hasta aquí acuden a diario cientos de personas que confían en la farmacia de la selva. Frente a este puesto, Erika Macedo vende el tabaco de la selva y lo hace por tradición familiar. A orillas del río Amazonas, una de las siete maravillas del mundo, se encuentra este turístico barrio conocido como la Venecia Amazónica.